Hola amigos, yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alephine Nation Bueno amigos, sean bienvenidos Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra sección de noticias no sé si te importa ¿Cómo están compañeros? yo les diré que estoy con sueñito por dos por tres y bueno, para no se malarga el chiste vamos a comenzar con las noticias nacionales y pues comenzamos con el circo electoral que hace unos días literalmente se pusieron a darse la madre un montón de políticos porque estaban peleando por quién iba a estar primero en las papeletas electorales se supone que esto es una rifa que se hace para ver quién va primero y eso es todo el único beneficio es quién va primero saber el orden en el que van a estar en las papeletas presidenciables realmente ni siquiera me puse a ver el video yo lo vi, imágenes de la gente ahí madreada y según estuvieron discutiendo estuvimos discutiendo hace poco aquí en la casa malentendidos que creían que habían sido fraude que ya habían puesto el partido nacional primero que los partidos pequeños querían ir primero esta vez que porque siempre los mismos tres partidos enfrente un solo relajo que terminaron dándose la madre todos y nos podemos pensar ¿para qué sirve esto? ¿qué beneficios le traje al país? es como para que sea tan importante y tan relevante que hasta los golpes se fueron a dar pues que la verdad al final no importa el orden en el que vayan porque si vos vas a votar por Salvador vas a buscar a Salvador si vas a buscar a Xiomara vas a buscar a Xiomara si vas a buscar a Papi lo vas a buscar hasta el final si, ahí quedó yo que no tenía importancia ¿quién quedará primero o quién quedará último? siempre va a estar los simpatizantes siempre van a ir a buscar al que exacto al final se volvió a hacer esta rifa y ya al final pues ya se dio y yo digo para empezar que no sirve para nada esto otra bien que había un montón de gente ahí o sea el COVID no existe en la política el COVID deja de existir un montón de gente ahí un montón de gente llandose la madre un montón de gente mentándose la madre y pues al final ni supe qué orden quedó quedó partido nacional al final creo que un partido pequeño quedó al principio quedaron bueno los que le interesan a ustedes Salvador y Xiomara al centro y partido liberal y nacional al final en Alba sí juntos así que de ahí hay alrededor de unas seis personas que nadie conoce que nadie sabe quiénes son exacto excepto su familia son 15 partidos son 15 presidentes que van a la candidatura o sea y estábamos sacando cuentas y son como 500 y la madre de diputados que dicen que esa papeleta es kilometral larguísima yo me puedo pensar es un pergamino es un pergamino vas a pasar a la mesa secreta a la urna y vas a abrir a qué onda aquí comienza dos mesas van a ser imagínate que cuando vas a votar aquí en Honduras es un pupitre es un pupitre chiquito así la cajita pendeja que te ponen en frente ¿dónde vas a meter esa tremenda cobija? ¿cómo vas a hacer para el paredcito? ahí te digo yo que se peleen por puestos imagínate la gente que le tomaba foto al voto chas 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 ay no es ridículo me parece un poco no sé inútil que hagan tantos partidos que al final entre más partidos hay más se dividen los votos sí yo digo si van a hacer un partido porque el problema aquí es que uy no yo partido nacional no jamás uy yo no partido liberal jamás yo partido libre jamás porque por el pasado que tuvieron estos partidos no como en Estados Unidos por ejemplo que dicen pues yo soy esto y me voy por este lado y me voy por aquel lado y ya aquí no aquí quieren todos un pedazo del pastel entonces se pueden agregar partido tras partido tras partido tras partido y al final de que sirve todo esto para dividir más nada más porque admitámoslo los partidos pequeños nuevos no estoy hablando de los que ya tienen historia pero los nuevos no tienen una trayectoria no me digan ni los viejos pinu fude becé nunca nada pero es como que vos ves ahí una cara y vos decís verdad de que hechas cara tanta gente y de repente te ponen prisa de que si te tardas ahí en la urna te quedan viendo mal la presión se siente vos empezás a sudar ahí imagínate si van a haber tantos diputados cuánto tiempo te vas a tardar en votar el COVID encima por eso es que están pidiendo votos en plancha todos los partidos prácticamente están diciendo si va a votar por mí pues vote por todo mi equipo y por eso estamos pisados en el congreso exacto entonces la verdad es que no avanzamos nada yo digo que el consejo nacional electoral creo que así se llama debería de hacer una regla tantos pueden pasar a las generales y los que no pueden unirse al otro a un partido que sean activistas por mientras es que fíjate que es lo triste que aquí eso de las alianzas es pura patarata porque al final nadie realmente quiere hacer un cambio y decir pues vale la pena ceder un poquito para realmente crear un partido que vaya con sus convicciones ajá que tenga fuerza si realmente lo que quieren es derrocar por decirlo así los partidos viejos es que eso es más una lucha de egos egos realmente entonces yo decía cuando vi todo este relajo que prácticamente esa votación se hizo tres veces se pospuso dos y hasta la tercera se logró dije yo la política saca lo peor de cada persona porque ahí es donde le salen los chusmas vía a Chávez y al fulano perra maría discutiéndose allá como que a la salida te veo y uno queda y esos quieren gobernar exactamente o sea si no son seres capaces de tener una discusión como los educados que son que nos espera cuando lleguen a un cargo político exactamente o sea que esto le sirva de antecedente al pueblo para tomar las decisiones que va a tomar ahí donde se ven las chusmas que son todos esos políticos y está bien cambiar de opinión o sea yo le decía a mi mamá antes en un momento uno decía ah este fulanito puede ser que sí pero el fulanito ya perdió convicción de ahí este fulanito tal vez uno tiene derecho a cambiar de opinión hasta que llegue el día de la votación podemos darle la vuelta al mundo ya o una vez que puso la 6 y se manchó el dedito hasta ahí nomás ya no se arrepienta pasamos a otras noticias nacionales nuevo aeropuerto internacional Palmerola ya no va a ser el Tom Contín y la verdad me pone triste porque es como que paseando o sea pero los aviones voy a acostumbrar a ver la ruta a traer y dejar gente digo yo nada más yo soy el Uber pero si es como me pongo a pensar qué feo decir una capital sin aeropuerto internacional ahora la gente va a tener que salir de la ciudad para tomar un vuelo a otro claro eso ya lo hacían las otras personas que venían de otros departamentos pero si es como complicado está difícil la situación ahora este aeropuerto Tom Contín va a quedar como solo vuelos nacionales si no me equivoco yo creo que estaban diciendo que iba a ir pero como vuelos locales aquí como Nicaragua que le iban a dejar vuelos regionales y también para helicópteros pero también se suponía que esto se va a decidir si el Tom Contín queda relegado solo por este tipo vuelos si la demanda baja o sea si a la gente le sale más fácil llegar a Palmerola y de ahí agarrar para su pueblo como dicen o si el Tom Contín sigue siendo viable yo digo nada quita que tengan las dos bases como vuelos internacionales porque otros países perfectamente tienen varios aeropuertos aparte se nivela la carga digo yo de vuelos yo eso es lo que estaba pensando porque se podría usar el Palmerola para otro tipo de escala porque va a tener mayor capacidad exacto y el Tom Contín como quien dicen para ya las tradicionales que son vuelos un poquito más directos entonces pero bueno aquí es como que hay business hay interés de por medio que les interesa que todo se vaya para Palmerola porque es lo que han querido vender desde hace años que se está construyendo esto que se caía y lo levantaban y se caía y lo levantaban entonces ya tiempos tiene eso de estar entonces a ver qué pasa con el Tom Contín creo que la capital necesita un aeropuerto internacional así como y creo que este Tom Contín puede crecer también porque sí que si nos ponemos a verlo objetivamente es chiquito en comparación a otros aeropuertos por muy cerquita que estén es chiquito vamos a entrar y das un paso y ya está ya en el avión no es por nada que formamos parte de los aeropuertos más difíciles y peligrosos del mundo pero fíjate que a pesar de eso gracias a Dios solo han habido como dos accidentes graves en la historia y no han sido en sí por la pista aérea sino que han sido fallas cuestiones por el piloto que no ha sabido aterrizar exactamente donde debe creo que podrían si quisieran invertir podrían hacer crecer más este aeropuerto porque todavía tiene potencial para seguirse pero como decís vos hay intereses económicos de poder y de adquisición si te pones a pensar si ponemos ahí atar cabitos esto va del lado de las sedes porque todas estas zonas quedan en la zona norte entonces queda también a la zona norte esto le facilita en barbaridad a las futuras sedes que vienen porque aunque lo querramos en Honduras ya está vendido a ver qué le espera el toncontin esperemos no lo maten porque aquí acostumbran a matar las cosas si las dejan las abandonan y después las quieran recuperar y es demasiado tarde se deterioran pasamos ahora a noticias internacionales ¿qué color crean? eh verdecita noticias internacionales hombre se vacuna cinco veces contra el COVID-19 este hombre procedente de Brasil dijo yo lo dijo yo quiero estar protegido a ver si no se mataba de tanta reacción no yo me puse a pensar o sea si nos ponemos a analizar o sea de por si por algo te dan una dosis primero otra dosis después ¿no? el hombre parece que se puso dos dosis de una vacuna de ahorita no me acuerdo cuáles son pero digamos ¿le pasó a probar todas? sí se puso por decirlo así las dos dosis de la Pfizer después fue por las dos dosis de la Moderna después fue por una de Strassenet que cuando iba por la sexta lo cacharon o sea que se iba a poner las dos dosis de la otra también no sé con qué intención no dicen no dicen con qué intención pero yo supongo que lo que era de él sí lo que aprovechó según leía es que hubo un fallo en el sistema donde estaban registrando quienes iban ya así como aquí ya te piden tus datos se supone ajá debería estar como en el sistema ¿no? decir no pero usted ya se puso una ya ir a la tercera ya tenían que ver en el sistema no pero usted ya las tiene las dos yo sé que cambió de centro de salud por decirlo así ese man como está vivo dios que raro pero es inmune súper inmune usted no desconfía de él si se la encuentra ahora hay que agarrarlo para hacer un estudio científico mami ¿qué pasa cuando te ponen la sexta dosis? no él es el experimento número uno del cruce de vacunas y en dosis aumentadas hasta la fecha nadie ha dicho que se ha muerto hasta 12 no le conviene ahora es inmortal aquí hay que ver gente igual para empezar ¿quién se pone en tanta fila? aquí con lo que nos ha gustado hacer fila para esas vacunas y que te digan que no hay no pero la basura de eso es que ese hombre le quitó su dosis a otra persona exacta sus dosis si está como súper extremo de que el hombre burlo el sistema literalmente como quien dice me la pelan ahora sí pasamos ahora noticias de la farándula rápido aquí frente y comiendo nueva demanda de Scarlett Johansson que barbaridad producción yo creo que tiene que tener una demanda de Scarlett Johansson a Disney esta vez por misoginia y por qué porque claro obviamente es una demanda que las tiene de ganar por el incumplimiento de contrato que hubo cuando salió Black Widow y pues ahora como que Disney está dando patadas de abogado y no quiere primero quiere como hacerlo a puertas cerradas todo el juicio que nadie dé cuenta y empezaron a jugar sucio me parece sucio lo que hicieron de quererla mostrar su sueldo para que dijeran no esta mujer necesita el piso para que alega quisieron poner en contra a la opinión pública a lo que Scarlett estaba demandando o sea sabemos que un contrato es un contrato y se respeta como tal y ellos lo incumplieron solo que les cuesta aceptar la cagada y la pérdida de dinero que van a tener sí aunque en realidad Disney para mí es poquito 50 millones es poquito una plataforma de streaming cuánto le ganaron o sea sí le ganaron millones pero es lo que hacen un día en un parque bueno la sacaron del proyecto luego se burlaron de ella diciéndole que ya no era necesaria el tercero mostraron el sueldo y quisieron burlarse de esta forma diciendo que Scarlett no era como que estaba siendo consciente con la de la pandemia porque ellos lo habían hecho el estreno simultáneo para que la gente no tuviera la necesidad de salir de sus casas tampoco es que todo el mundo deja morir por no ver una película de Marvel no esperate la ironía de la vida si realmente ellos se interesaran por la salud de las personas no por favor no salgan no la hubieran puesto en el cine no mames ay que me parezca una excusa súper chistosa y ridícula decir de que ay no es que Scarlett es de la mala aquí porque ella está obligando a la gente en el cine y ese es su ídolo el mío claro como decir vos un contrato es un contrato y ella firmó porque su sueldo salga del cine si iban a por decirle así es cierto la pandemia vino a cambiar un montón de cosas y el streaming qué pasa dijeron los de Disney pues vamos a poner esta película aquí también para ganar aquí tenían que haber renovado el contrato con Scarlett o modificarlo ajá decirle fíjate que ahora la cosa está así vamos a modificar estás de acuerdo que aquí de acuerdo llegamos tal vez te damos un cuarto de la ganancia también de la plataforma qué sé yo pudieron haberlo hecho bien pero no y que encima Disney como te decía cobre un extra por verlo en el estreno simultáneo de ahí entra gratis en tu plan normal verdad pero si lo quieres ver el día del lanzamiento está cobrando más por qué no darle regalías de ahí exacto al final es ella la actriz y lo que pasa es que con todo este tipo de burlas que le ha estado haciendo Disney a Scarlett hacen que le están arruinando la carrera prácticamente ¿por qué? porque le están poniendo como una actriz problemática y bueno muchas productoras ya no van a querer trabajar con ella y es una de las cuestiones que ella está demandando exacto y tiene razón al decir que es como un trato diferente a ella porque muchas personas dicen ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Tony Stark o mejor dicho Capitán América o cualquiera o cualquier otro hombre si hubiera dicho lo mismo ahí si hubieran dicho ay no ¿cómo es posible? páganle lo que tienen que pagarle al hombre Dios mío entonces como que hay que ser equitativos contrato al contrato punto ellos tenían que haber cumplido el contrato y ahora que respondan mejor que no sigan haciendo más largo el cuento porque peor va a ser y bueno los abogados de ella dijeron que aunque Disney quiere que todo esto se haga tras bambalinas que nadie se dé cuenta pues no que todo se va a encarar de forma pública porque así el público se va a dar cuenta que es lo que está sucediendo pues la verdad de las cosas porque lo que pretenden es dejar la malparadilla y bueno pasamos a otras noticias de la farándula Belinda y Nodal ¿terminaron o no? porque resulta que hace poquito saltó al ojo público el hecho de que parece que Nodal borró fotos todas las fotos y la dejó de seguir y la dejó de seguir y que después Belinda lo dejó de seguir pero de repente sale Belinda en una entrevista diciendo que no que más bien ya van a sacar una canción juntos dentro de poco que les va a encantar y ella no menciona nada sobre la fe que rayarse aquí duele yo vi un meme que alguien va con el pecho negro yo escuché rumores no sé qué tal cierto sea de que es que parece que Nodal hace eso cada vez que va a sacar música nueva no sé o sea será como para llamar la atención marketing por decirlo así y publicidad de que la gente voltea a ver hacia sus perfiles y todo eso y pues la gente lo primero que dijo fue terminó con Belinda yo creí que si ya había ya había cuando iba a durar eso ahora yo me preguntaría Belinda es su novia o su estrategia de mercadería las dos cosas puede ser entonces no solo eso Belinda dijo que iban a sacar música no menciono nada al respecto del chisme obviamente a ellos le sirve para publicidad y básicamente entonces no no se sabe qué pasó cuida que haya sido puede ser que haya sido una pelea como la gente cuando borra su foto de whatsapp que borra la foto y es para que se dé cuenta el novio de que la acabó y ahora quise y ahora que hice exacto entonces realmente no no terminaron solo fue como un chisme y bueno la importancia que le da a la gente es lo que hace que la nota trascienda porque todo el mundo escandalizado de que qué pasó y que la voz y que el anillo carísimo y que va a regresar con el pelo o qué otra pero ahí está todavía así que espera su canción mejor y ya terminamos con las noticias de esta semana ahora vamos con la sesión de recomendaciones ¿qué traes Alejandro? hoy sí traigo recomendaciones hoy traigo una serie tailandesa que se llama La Chica Nueva y esta serie es como un poco psicodélica de gores fantasmas espíritus ahí pero que tiene un fondo noble pero sangriento es demostrarle a las personas que la envidia el egoísmo el abuso el poder todas esas cosas que corrompen la humanidad son malas pero de una manera muy fea te enseñan la consecuencia y cómo se te castigaría y se trata de un estudiante que visita diferentes escuelas y a cada escuela que va decide o elige una víctima a la cual le va a dar la flexión de su vida entonces como te digo te muestra diferentes casos de envidia de corrupción de violaciones y lo que me llamó más la atención es que muchos de los capítulos de esta serie están basados en noticias reales que trascendieron en Tailandia donde maestros abusaban de alumnos donde una maestra hizo un tirote y mató a todos los maestros en otra que unos estudiantes mataron a otra alumna entonces la perspectiva siempre es la chica nueva a la que le pasa todo lo mal es a la chica nueva y la misma chica nueva es la que la da el escarmentadito entonces es muy buena son dos temporadas puede haber una tercera aunque acaba de salir la segunda lo bueno de esta película es que no tiene historia conectada cada capítulo es una historia nueva entonces si la dejó de ver si no le entendió a uno el siguiente si lo va a entender entonces es muy bueno y si no pues regresa la anterior y lo ve es muy bueno te ayuda a reflexionar por si andas por el camino del mal que te puede pasar así bueno yo esta vez traigo una serie también de Netflix que se llama And with an E ya es una serie de hace unos años tiene tres temporadas lastimosamente no se renovó a una cuarta temporada por cuestiones creo tengo entendido de rivalidades entre empresas misoginia pero las tres temporadas la verdad es que te dejan con a pesar de que quedan algunas cosas inconclusas porque creo que fue un término abrupto así como que no se esperaba que se cancelara la serie pero te deja contento con el final realmente es una serie que trata de una niña que es huérfana y es adoptada por error por unos hermanos o sea son hermanos que nunca tuvieron ni hijos ni pareja ni nada entonces pues vivían juntos y lo que buscaban era un niño que les ayudara en la granja esta es una serie ambientada en los tiempos de 1800 son empleados sin pagas algo así lo que querían era un varón y por error les enviaron a las niñas la quisieron devolver pero realmente la niña tenía su encanto natural de que enamoró por decirlo así al señor y dijo pues si dieron no le iba a dejar botada la traje igual que es una niña que sufrió bastante bullying bastantes maltratos en el orfanato donde la habían adoptado anteriormente como igual casi que trabajadora sufrió muchas cosas de su niñez pero al mismo tiempo ella solita con su imaginación porque era muy inteligente le gustaba leer mucho se salía de esa realidad horrible y creaba su propia realidad de cuento de hadas de historias y todo eso entonces poco a poco se fue ganando la confianza el amor la aceptación de tanto los niños en la escuela como los adultos prejuiciosos la gente que en esa época de por sí somos cuadrados todavía en esta sociedad y antes más entonces te da un montón de mensajes de sororidad de feminismo pero del feminismo bueno no de ese extremo no al racismo no a la homofobia hay un montón de mensajes bien bonitos que te dicen como que esto está mal y no solo porque en aquel entonces se consideraba bueno significa que fuera bueno es muy bonita Tren tiene ese toque inocente porque son niños que conforme van creciendo se van mostrando los cambios de la adolescencia de la niñez y todo esto y al mismo tiempo la sociedad como es la sociedad los prejuicios de la sociedad y como van cambiando es como la mía pero sin sangre exacto pero es que ya se sabe que vos siempre vas por ese camino la sangre me llama entonces la verdad es que la super recomiendo muy bonita muy bonita lastimosamente la cortaron como que te quedas como ay que habrá pasado con los niños ya en la adolescencia allá en la universidad andate a Wadpa ahí fijo hay un espino no de hecho es una historia sacada de libros entonces probablemente si usted se va a buscar el libro va a encontrar la historia completa sin ningún problema ves por el libro si me dan ganas pero la bonita es verlo ya personificado no, 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 no el libro lee se como anda y bueno esa es mi recomendación de la semana espero la vayan a ver porque está muy bonita la serie y ya y si le gusta la sangre mira la mía y listo finalizamos con el video de esta semana espero lo hayan disfrutado y recuerde que si le gustó esperamos que nos deje su buen me gusta al igual si no se ha suscrito le invitamos a que se suscribe y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video y ya el tiempo record terminamos este video espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima bye